La primera sensación es la alegría de ver a toda la familia grande del Hogar de Cristo y las parroquias populares unidas y detrás de la defensa del Papa Francisco, de su palabra, de su pensamiento. Y bueno, hoy día poder estar todos juntos en una misa y compartiendo. ¿Y qué pensás que estará sintiendo ahora el Papa también al recibir este gesto de amor de las barreras populares que tanto caminó? Yo creo que está bueno que lo reciba, que lo pueda recibir y que lo pueda saber que a la distancia, así como hay alguno que lo agrede, hay muchos que lo quieren. ¿Qué le decís a nuestra familia grande, a la que hoy se movilizó, a la que estuvo atenta hasta su última semana, a la que no abandona, al llamado siempre está presente? A mí me parece que la familia grande tiene que pensar que tenemos un espíritu común, que tenemos que pensar bien, inclusive ahora en las elecciones, valorar lo que tenemos. Tenemos casas, tenemos alimentos, tenemos medicamentos, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras. Tenemos tantas cosas que tienen que ver con el esfuerzo del Hogar de Cristo, la pelea de cada parroquia, de cada lugar y también con la asistencia de Sedronar. Entonces, el Estado es importante. Entonces, aquel que no entiende y dice, yo voto cualquiera, no, hay que pensar un poquito antes de votar. ¿Qué le dirías a ese pibe de un centro barrial, a alguien que está y te dice, ¿para qué necesitamos más Estado? Si nosotros estamos bien en el Hogar de Cristo. Primero porque no hay que medir solamente lo que estamos viendo ahora, hay que proyectarse, hay que saber que hace falta trabajo, hace falta vivienda, hace falta muchas cosas en la Argentina. Y creo que hace falta el Estado en los barrios y en todos lados de la Argentina, acompañando el crecimiento. Eso fue históricamente así en Argentina, nunca que se cortó, cuando se cortó eso no fue mal. Esa es la verdad. Y terminamos con problemas mucho más graves. Después nos dejan el país destruido. ¿Y ahora qué? Y ahora seguir trabajando. Creo que lo más importante es que a nosotros los curas de las bellas y las comunidades nuestras tienen esas trincheras que son los barrios y en el día a día vamos haciendo la patria. Y creemos que la patria es compartir con los demás. No es solamente decir yo estoy bien, que es un poco la propuesta que viene de otros lados. Nuestra propuesta tiene que ver cómo hago feliz también al que está al lado mío. Y eso es lo que nos distingue y tenemos que seguir manteniéndolo. ¡Aquí es la PIN luchadura, ¡eh! ¡Aquí es la PIN luchadora, ¡eh! ¡Aquí es la PIN luchadora, ¡ah! ¡Gracias!